Música Hace tiempo que dejamos de llorar Hay que estudiar para si vas a estar o vas a estar El camino de la auto-intensión Ya se matando a esta revolución Ya lo bendicamos y casas al esto Ni pérdicos, tanto para las razones Ni pérdicos, formamos un retene de autonomía Lucharemos día a día antes de nuestra vida Y si todos ganchos para un lado Nosotros vamos Luta corriente, ya está bajo Mierda, los enemas están subiendo Alternativas Música 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 ¡Alternativas construyendo! ¡Alternativas! 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 ¡Alternativas!